Estaba de reconocimiento, solo. ¡Escuchad! La misión de la BSA es liberar al mundo del bioterrorismo. Y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos. Nadie es imprescindible. ¡Exacto! Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa. Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivís. Silencio, fin. Lo siento. Nadie se quedará atrás. No mientras esté aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Fin, el informe. Sí, señor. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Iremos en tres equipos. ¡En marcha! Sí, señor. Pero es el novato, ¿eh? Sí, señor. Finn McCauley, señor. Sé que estás nervioso, pero el equipo está contigo. ¿Vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. Es siempre tan genial. ¡Tropas dispersados! ¡Devolved el fuego! ¡Central, responda! ¡Nos atacan en el dos de corazones! ¡Vamos a responder! Recibido. Alerta por si ven a estos soldados potenciados. ¡Vamos a ponerlos! ¡Por que no te었降a! ¡So severa! ¡Equipo Alfa, respondan! ¡Estamos empezando! ¡Nos podemos enviarles apoyo! Recibido, nos apañaremos solos. ¡Equipo Alfa! ¡Equipo Alfa! ¡Equipo Alfa! ¡Gracias! Ahí están muy expuestos, Alfa. Entren en ese edificio. ¿Estos son la niada Stethy de la que hablaba la general? Las balas no le afectan. Este enemigo no es normal. ¡En el frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!